Faltan muy poquitas horas para que finalmente se presente el gasoducto presidente Víctor Kirchner en Saliqueló, lo que sería la culminación de esta primera etapa del gasoducto. Seguro, que va a ser sin dudas la noticia del día mañana domingo, porque va a estar la presencia, como hemos dicho, del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Economía Sergio Massa, precandidato presidencial, y de varios gobernadores e importantes funcionarios. Entre ellos la secretaria de Energía, Flavia Arroyón, que a través de redes sociales durante este sábado ponderó la obra de esta manera. En Twitter, allí indicó, finalizó el proceso de barrido, presurización y llenado del primer tramo de esta obra que permitirá transportar el gas desde Vaca Muerta, asegurando el suministro de gas a los hogares en épocas de alta demanda y posibilitando su exportación. También destacaba la importancia de este gasoducto Sergio Massa, con un tuit en el cual dice, autoabastecimiento y trabajo argentino, el gasoducto Néstor Kirchner mueve energía, mueve al país. Gobernadores de distintas provincias participarán también del acto, como el gobernador bonaerense Axel Gisilof, el neuquino Omar Gutiérrez, el pampeano Sergio Siliotto, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, entre otros funcionarios. El presidente Alberto Fernández dijo que mañana domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética. El gasoducto es una obra que demandó 2.500 millones de dólares y que implican 2.000 millones de ahorro para este año, 3.800 para el 2024. El ministro de Economía Sergio Massa destacó que implica un cambio en la matriz económica argentina y también en cuanto a la matriz industrial. Y sobre los puestos de trabajo, la creación de 40.000, también el avance en la innovación tecnológica y su finalización en tiempo récord. Vamos a señalar que Sebastián Cantero fue uno de los primeros empresarios que vio el potencial en Vaca Muerta, desde donde parte justamente este gasoducto que le va a dar al país independencia energética y dialogamos con él. Justamente el día de la independencia se empieza a visualizar la independencia en materia de energía. El gasoducto, yo no sé si lo mido tanto como un beneficio para la zona. Yo lo veo como un beneficio a nivel país porque tiene grandes noticias, tiene por lo menos tres inmediatas. Una que comenzamos con la reversión de la balanza negativa que tenemos, hoy estamos en alrededor de 4.000 millones de dólares negativos por la importación de gas que tenemos. Con esto, en lo inmediato va a haber un ahorro de 2.200, por lo cual ya hay la mitad baja. Y por otro lado, el gas que se transporta en el gasoducto cuesta 3 dólares BTU, que es la unidad de medida, contra 17 dólares BTU, que es lo que estamos importando. Y esto genera dos grandes desahogos en las familias, con una posible baja en la factura de lo que se pague por mes, y por ende también menor cantidad de incentivos que le pagan las empresas para que bajen los consumos. Después, otro gran hito es que la industria va a tener gas barato, por lo cual se transforman en más competitivos y esto mejora sus estados y pueden, digamos, hacer mayor inversión y eso por ende conlleva mayor toma de gente, más cantidad de gente trabajando. Va desde Tratayén, que es al pie de Neuquén, ahí es cerquita de Nielo, y llega hasta Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Son 600, creo que 590 kilómetros, una cosa así. Y el tiempo fueron 8 meses, fue récord, real. O sea, es imposible pensar que se hubiese hecho antes. La verdad que, perdón, todos decían que era imposible hacerlo y se logró. Eso es un gran mérito, realmente. El gasoducto costó 2.500 millones de dólares y 2.200 millones de dólares es lo que se ahorra en la Argentina, por lo cual en un año y poco se recuperó la inversión. Nosotros vamos a recuperar, vamos a estar, balanza en cero, o sea, vamos a estar ni negativos ni positivos y vamos a estar en condiciones de empezar a exportar gas a Brasil y Uruguay en lo inmediato, el mundo entero está mirando a la República Argentina como un futuro proveedor de gas.